Es muy lindo y mi San Clemente querido era muy chiquita cuando me trajeron aquí mis padres y aquí hemos seguido toda la vida, toda la vida. ¿Qué anécdota podemos contar, Arevalo? Cuando se cortaba la luz, por ejemplo, y venían a cargar nasta, había que poner una manguera, chuparla hasta que saliera y después ahí se cargaba la luz. Nos cortaban la luz a las doce de la noche. Claro, a menos cuarto, se apagaban los motores y inmediatamente se renacía, era el aviso, el aviso que estaba ya por cortarse a los quince minutos, había quince minutos para desvestirse, para ir a su casa, para acostarse. Mi padre fue la persona que vendió el primer litro de combustible, lo vendió él. Por eso que quiero hacer, de poner frente a nuestro comercio, poner el surtidor en honor a mi padre. Sí, está hecha ya la ordenanza municipal autorizando para poner un surtidor antiguo. Ah, qué lindo. Como en aquella época. No sé cómo quedará, ¿no? Pero recuerdo viejo. Sí, tenemos a Freddy, que Freddy es el que me lo ha buscado por ahí. No sé si lo conoces, a mi hijo. Puede ser. Sí, bueno, él está en el hotel en este momento, en el hotel casino, así que, pero vamos a ver si lo podemos lograr de colocar. Y como almacén, fue el primer almacén que hubo, no había nada. No había nada. No había nada. Él tenía camiones, transporte de camiones que llevaban de Dolores a Mar del Plata. Y después nos vinimos, en una época ya mi papá no quería más quedarse con eso y vinimos aquí a San Clemente a probar suerte. Y aquí nos quedamos. Siempre lo veo lindo. Para mí San Clemente es todo. Es un lugar muy sano para vivir. Toda la calle 1 era de arena y había pastos que nos lastimaban los ojos. Y bueno, y así estábamos. Pero bien, muy bien. Todo muy lindo.